Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo Después de todo, que tanto eras tú para mí Eso pensé, como me amas desde niña Yo me acostumbré a ti, como rutina Veía tu forma de ser, me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se vengan los chicos besando Veía afuera Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo, no eras importante Eso creías Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Y me sentía vacío Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que abrió tu corazón Por eso Y le pediré Que aceptaré Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento Porque presiento que ya lo he perdido Solo por alto Y como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inseguro ¡Adiós! ¡Ahíjé! ¡Bambú, Téreguerría! Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba no negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderás Temblando se echó a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco la llené de besos Volví a vivir Le dije amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mil sonrisas Siempre te recordaba Y estaba temeroso De que tú me olvidarás De que tú me olvidarás Me cambiarás por otro Me lleno pajarito Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que abrí en tu corazón Por eso Por eso Por eso Les pediré Les pediré Les pediré Y aceptaré Como cualquier amigo Sus condiciones Amén